O sea, ¿qué piensas seguir con el negocio? Sí. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Voy a volver la lavadora de dinero más importante. ¿Qué te parece? Me parece que lo único que te espera si haces eso es la cárcel o la muerte. Te recuerdo que tienes una madre y una hija. No, no, se te está olvidando una cosa. ¿Qué? Yo ya ni siquiera tengo eso porque tú me lo quitaste. Siempre es un placer hacer negocios con usted, Sandoval. Y cuídese. La cirugía le quedó muy bien. La D4 lo habló con el Departamento de Justicia y según Lawrence, nada, la redacción del documento puede tardar unos días. ¿A eso me hiciste venir hasta acá? Cuando tengas el documento me avisas. Yo ahora estoy muy ocupada, tengo muchas cosas que hacer y te aviso de una vez. Estoy trabajando otra vez para Sandoval. Ceciliano y su gente tienen a Lucía. ¿Y qué es lo que quieren? Esa es la parte que me interesa y la única razón por la que accedí a verme con usted. Ellos quieren que les dé la misma cantidad de plata que le dimos a su escudo. Veinte millones. Necesito su ayuda, Antonio. ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a matar? No se preocupe, señora. No le vamos a hacer daño. Entonces, ¿por qué todo esto? Sabemos que usted es Alicia Benítez. La vamos a llevar con nosotros a los Estados Unidos. La mariposa. La mariposa. Lunes a viernes, 10 de la noche. RCN Novelas.